...particularmente para la octava región y los fichas de Deportes Concepción. 1991, un equipo de Jorge Luis Siguero, que en la temporada anterior había clasificado en una limilla muy apretada, llega a la Copa Libertadores y los equipos chilenos tenían que jugar con la Liga de Quito y con Barcelona de Guayaquil. En ese grupo también estaba Colo-Colo. Resulta que en febrero de ese año, que terminaría con Colo-Colo como campeón de la Libertadores, Deportes Concepción obtiene su primer triunfo en la historia de la Copa y lo revivimos en Archivo 13. Un lindo recuerdo para el León de Collado, jugando en el torneo más importante del Colo-Colo. La de 1991 fue una copa que marcaría la historia del fútbol chileno por el título de Colo-Colo, pero también el paso de Deportes Concepción por el torneo más importante del continente. En el Archivo 13 de esta semana recordamos un partido jugado en Collado entre el cuadro Lila y Barcelona de Guayaquil, el subcampeón ecuatoriano, un encuentro que terminarían ganando los penquistas, convirtiéndose este en el primer triunfo oficial a nivel continental del cuadro, que en aquel momento dirigía a Jorge Luis Siguero y que tenía en sus filas a argentinos como el portero Villamil, a Juan Carlos Almada, a Héctor Adomaitis y al Negro Correa frente a un cuadro ecuatoriano que tenía en sus filas al mago Marcelo Troviani, a Rubén Darío Insúa y a Escudero. Un partidazo que se vivió en una noche de verano en Concepción y que Canal 13 transmitió porque comenzaba la Copa, el cuadro penquista venía de empatar con Colo-Colo y había muchas expectativas en los dos equipos chilenos en ese torneo. Villamil, Ardiman, lateral derecho, Correa, el uruguayo, ahora desde el comienzo, la alineación penquista, Jorge Carrasco y Marcelo Miranda, Oscar Lepe, volante de contención, Juan Cruz en el medio campo con Lichon, Juan Carlos Almada, Adomaitis, el argentino que da tan buen debut frente a Colo-Colo, y José Pérez, el entrenador, es el uruguayo Jorge Luis Siguero. Son las primeras acciones del partido y está sacando precisamente Héctor Correa, el uruguayo que entró desde un comienzo en la alineación del cuadro lila. El zaguero Jimmy Izquierdo, en el primer control de balón para el conjunto ecuatoriano con Insúa, llega tarde Adomaitis, intenta la recuperación, lo consigue Izquierdo, pero la pelota ya pertenece en propiedad al conjunto penquista a través del zaguero Jorge Carrasco. Se ve la figura de Iván Villain, ahora Jorge Carrasco, Marcelo Miranda, está jugando el cuadro penquista, lento accional, primeras acciones del partido, se está jugando en Concepción, en la capital de la octava región del país. Marcelo Miranda, Concepción, vicecampeón de Chile, Barcelona Sporting Club, vicecampeón de Ecuador. Jimmy Izquierdo, para el cuadro de los toreros, como se le dice, Osvaldo Pichecudero, y hay una falta de Adomaitis en contra de Marcelo Troviani. La figura, el 10 de Marcelo Troviani, insiste Lepe, atrás queda Troviani. Otra falta en las inmediaciones de la zona penal. Va Correa, y el disparo violento, se le escapa nuevamente, repete Pérez, y pasó la pelota paralelamente frente al arco. Tal como en el disparo de Tidolibra anterior, Correa creó problemas, creó angustias, creó peligro. Ahí está la repetición, se le fue, insistió Pérez. 28 minutos del primer tiempo, Copa Libertadores de América, Grupo 2. Concepción 0, Barcelona de Ecuador 0. Ganando Carrasco en carrera, Escudero, se dio de inmediato para Villamil. Marcelo Miranda. Oscar Lichón. Aparece Almada. Hay falta, claro, de Insúa. Delito, hurtado el infarto. Juega Almada. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Penal. Se dio penal. Se dio penal. Entraba Pérez al área, y fue derribado, y se dio penal. Se dio penal. La falta de hurtado en contra de Almada. Ahí va el tiro libre. Y ahí se produce la falta de Freddy Bravo. Sí, señor. Dentro del área, penal. Bien cobrado. Justo con su pierna izquierda, lo derriba dentro del área. No dudó el juez. La gran opción que tiene el cuadro Lila. Ahí está, Almada. Una infracción de hurtado contra Almada, original de la jugada. Ahí va Almada, pierna derecha, y gol. Gol de Concepción, 30 minutos. En 30 minutos del primer tiempo, Almada. La primera conquista del cuadro Lila en Copa Libertadores de América. Violentísimo. Engañó totalmente al portero que fue a la izquierda. Y Almada cobra. Concepción, 1. Barcelona, 0. Bien ejecutado. Recordemos que en la liguilla, Almada también probó su pericia entre los 12 pasos. Peligroso lo que han hecho los hombres de Concepción, ir a celebrar a la pista de ceniza. Claro, es el entusiasmo, la euforia. Pero cuidado, que no pueden salir de la cancha sin autorización del juez. A Maguas, a la izquierda del arquero, que va a su derecha, abajo. Ustedes lo vieron. Y está Concepción arriba en el marcador. Y ahora va a terminar. Ya ha concluido la primera etapa del partido. Estaremos con Héctor Alarcón para las notas al paso en el estadio regional penquista. Estamos con Juan Carlos Almada, el goleador de Deporte Concepción en estos primeros 45 minutos. Juan Carlos, el primer gol de Deporte Concepción. Y creo que es un orgullo para el centro delantero en esta oportunidad de anotar. Sí, la verdad que sí. Yo creo que lo merecimos. Y ojalá en el segundo tiempo no vayamos con los dos puntos, que es lo que queremos. Comienza el segundo tiempo. La pelota en los pies de Héctor Adomaitis. Y Héctor Alarcón nos va a indicar si hay cambios en los equipos. Nos da la idea que mantienen la alineación del primer tiempo. Efectivamente, habrán dueñas y además le hemos consultado al árbitro del partido, al señor Sergio Líbergen, por las tarjetas amarillas. Y se confirma la de Óscar Lepe y la de Marcelo Hurtado solamente. Está jugando Barcelona. Y va atacando con Escudero. Va al choque con Ardiman. Se desprende, da más marca. Sigue Escudero. Muy porfiado. Cuidado con Escudero. Se acomoda. Qué bueno lo que hizo Osvaldo Pich y Escudero. Dos hombres quedan. Sigue. Otro más. Cuatro. Otro más. Y también queda Lepe y sacó el disparo. Se adelanta Julio Guzmán. El cruce para David Bravo. Peligro frente a Correa. Cuidado. El manotazo y poste. El manotazo y poste. La suerte, la fortuna está también de parte del cuadro. David Bravo frente a Correa. Vean la trayectoria del balón. El manotazo. Un buen tónico para el equipo de Barcelona. El puñetazo de Villamil. Marcelo Troviani. En fracción de Cruz. No se marcó. No falta. Sí señor. Arranca Lichón. Él ha calambrado. Él ha calambrado. Y ahora se nos muere. ¿No? No, está afuera. No era Lichón. Imposible, imposible que fuera Lichón. Todavía no se percata el juez que Oscar Lichón está en condiciones de volver. Y no lo autoriza, por supuesto. Lista. Vamos, que es a uno, que es a uno. Ahí va el número ocho, retornó. Vamos a ver. Está ganando Concepción uno por cero. Juega David Bravo. Se queda Villamil. El rechazo de Héctor Correa. La persistencia de Escudero. El balón va afuera, tocado por Danilo Figueroa. Y el juez dice que el partido ha concluido. Ha terminado el partido. El tiempo agregado no pasó de 30 segundos. Ha ganado Deportes Concepción uno por cero. El único gol conseguido por Juan Carlos Almada en 30 minutos del primer tiempo. Una falta penal en contra de Pérez. El infractor fue Freddy Bravo. La falta penal la sirvió Juan Carlos Almada. Y la única cifra del partido. Ha ganado Concepción, que pasa a liderar el grupo dos. Con tres puntos. Empató solo a cero Concepción con Colo Colo. Y ha derrotado a Barcelona, que queda de colista en el grupo. Triunfo inolvidable para el cuadro de Deportes Concepción, que en el camino a la segunda fase, luego derrotaría por tres a cero a la Liga de Quito, accediendo a los octavos de final. Donde fue finalmente eliminado por el América de Cali, que era prácticamente la base de la selección colombiana, que ese mismo año jugaría en nuestro país en la Copa América. El archivo 13 de esta semana recuerda el paso de un equipo que hoy está en la segunda división por el torneo más importante del continente. Porque en 1991, el león de Collao rugió en Sudamérica. Lindo recuerdo que me hace venir muy rápido de los estudios de Canal 13 a la comuna de Ñuñoa para seguir con Pablo. Porque el recuerdo es maravilloso. La máquina del tiempo de ese equipo de Concepción, Pablo, que muchos se deben acordar con el Negro Correa, que era un uruguayo, que jugaba muy bien. En ese equipo el que hacía la pega sucia era Óscar Lepe, que era el trabajo mucho más vistoso, pero porque más adelante tenían a Óscar Lichón, que estaba en un momento extraordinario. De hecho, después era un buen equipo, tan buen equipo ese de Concepción, Pablo, que Miguel Árdimán se va a la Católica, se va Marcelo Miranda a Cobreloa, estaba Juan Carlos Almada, estaba Héctor Adomaitis, estaba Villamil en un buen momento. O sea, lindo recuerdo de ese deporte de Concepción. Sí, y tal, en Católica. Después Almada se va, en este caso, a la Católica, por ejemplo, Adomaitis a Colopolo, bueno, después de otros pasos de... Pero es un Concepción que, para uno que estudió en la zona, todos los hinchas del Concep, enamorados de ese equipo. Algunas veces pretenden volver a revivirlo, y en parte lo hicieron en el año 2001, cuando alcanzan también a clasificar nuevamente a Copa Libertadores, esa vez con el Chiqui Charria, como uno de los pisadores. Exactamente, y que juegan esa Copa Libertadores contra San Lorenzo de Pellegrini, con una pelea monumental ahí en Collao. Cancino y Pucineri, me acuerdo perfectamente. Tres lucas en la entrada para estudiantes universitarios, ahí está. Ahí está. Valía esa. Para cayerar el estadio, para meter presión. Estuvo no más duro. Y fuiste a ver cómo se venían los convoyes entre Jorge Cancino y Lucas Pucineri. Con el combo de Collao, que ese es infaltable. Un café y una rueda de carreta, aquí no soy pilla sin zapallo. Toma y Pasureña, por 500 pesos ese era el almuerzo del estudiante universitario. Ahí pasaba y hasta el día siguiente, ¿no? Pero bueno.